Andrea Aguilera ¡Mis gran Ecuador! Andrea Aguilera Andrea Aguilera Ventanas Ecuador A las estrellas alcanzar Hazte de sueños realidad Y puedes volar Volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días Que pasan A la historia Son días Difícil De olvidar Sé muy bien Que puedo triunfar Seguiré Con toda mi voluntad 2023 2023 Es Más destino enfrentar Y por siempre mis huellas Dejar ¡Mis Ecuador! 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 Alas de la fe, sin más temores por vencer Puedes llegar, quieres llegar Sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer Puedes llegar, quieres llegar más allá Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar